Ahí en el convite hay gente a la cual le debemos agradecer. Creo que está el maestro Neri aquí, me pareció verlo. Enrique Neri, le voy a mostrar un abrazo, voy a usurpar mi lugar aquí en el piano. El maestro Neri. Y bien, hay gente ahí desde la cocina hasta las mesas. El castor, anda por ahí el castor, el castor. El maestro Alex. Doña Kuki. Y bueno, no voy a hacer una lista muy larga porque sí hay un mítin ahí en Bambalinas. Entonces seré breve, como pipino. Y agradezco mucho al convite albergar estos experimentos científicos. Música La última vez que estuve en Plutón fue en la Navidad del 71. La noche fatal que revivió aquel general que civilizó aquella ciudad, aquella nación. Y bueno, no voy a hacer una punta de sal y voz de cañón. No puedo pasar, recuerdo su dolor. La última vez que estuve en Plutón. Sí, sí. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!